videojuegos, de programas de televisión, osea estamos en un plató de televisión, osea es como el Go Talent, se llama Talent Show y vamos a ver como debe ser el plató esto no se lo que es esto es como el vestuario de los que vienen al programa auriculares alas de murciélago pues vamos a subir para arriba sección B no se lo que es no se lo que es vamos a ver Aquí no hay nada Pues vamos a subir para arriba A ver si está el estudio Esto creo que tampoco es el estudio Es como algo para sentarse Vamos para abajo Vamos a subir para abajo Vamos a subir para abajo ¿Tiene que tener un número para poder entrar? Sí, miras el plato Pero no te dejan entrar A ver si alguien me cuenta que vamos a entrar al plato Para poder echar un vistazo Vamos a subir para abajo Vamos a subir para abajo Vamos a subir para abajo Voy a participar en el talent show Tengo el número 178 Vamos a subir para abajo 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 A ver si ya podemos entrar A ver si ya podemos entrar Vamos a subir para abajo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos hoy por aquí. Si os ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscribiros. Y activar la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. Cuando yo suba vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.